Oye que sabor Oye que sabor Por ahí viene bailando mi guanflán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guanflán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Baila, baila longita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila longita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Yo estoy echando la nato por aquí, por allá Yo estoy echando la nato por aquí, por allá Música Música Por ahí viene bailando mi guanflán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guanflán El San Juan, el San Juan Baila, baila longita, baila más Baila, baila longita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila longita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Yo estoy echando la nato por aquí, por allá Yo estoy echando la nato por aquí, por allá Música Música